Colimenses confirman que es necesario que las autoridades refuercen las acciones de fumigación y distribución de abate contra el mosquito transmisor del dengue, debido a que con las lluvias ha aumentado su presencia. Y mantener higiene, más que nada, para que no se nos acumulen mal los mosquitos, porque hay demasiado. Que no haya residuos de agua, nada más. ¿Cómo viste ahorita la presencia de los mosquitos? Hay muchos. Destacan que como medidas preventivas, en sus hogares procuran no tener cacharros donde se pueda acumular agua, pues esto representa un foco de reproducción del mosquito transmisor. Sin embargo, consideran que también es necesario que las autoridades cumplan con las acciones de fumigación y aplicación de abate. ¿Ahorita recientemente han ido a aplicar abate o fumigar? Ahorita no, tiene más o menos como un mes que pasaron. ¿Por donde vive, ya pasaron a fumigar, a regalar abate o no pasaron? No. ¿Cómo es esto? Pues mal, porque no han pasado, ya hay mucho mosco. Nada, ni fumigar. Es necesario, claro que sí, porque si no, pues imagínense, no se va a mantener, pues, desalojado de tanto mosquito y luego vienen las infecciones, las enfermedades. Tengo mis nietos y tengo mis hijos y es lo primordial ahorita que debemos, pues, de que nos vayan a fumigar. Manuel Pozos, Meganoticias.